Hermanos, Dios les bendiga. Antes de escuchar el audio que te presentaremos a continuación y que está concientizando de la verdad a muchos cristianos, quiero pedirte por favor que prestes tu máxima atención a cada palabra que van a exponer estos dos pastores que están batallando y combatiendo ardientemente por la fe, para que tú salgas de una vez por todas de las falsas doctrinas que están llevando a miles por el camino del error. Y de una vez te digo, mi hermano y mi hermana, que si eso no cambia tu vida, entonces ya nada lo hará. Comencemos. Las casas de Dios te van a herir más profundamente que en el mundo. Hermanos, que el diablo no está en el mundo. En el mundo están los demonios ahí cumpliendo asignaciones. El diablo está metido en la iglesia. Y hay personas que son más heridas por hermanos en Cristo que por mundanos. ¿Por qué nos hieren más ellos? Porque se supone que ellos conocen la verdad. Y ellos en el nombre de Jesús te matan la influencia. Y hay gente ingenua en la fe que les creen. Ignoran que la serpiente astuta del Edén no le dijo a Eva desde afuera. La serpiente estaba adentro y Dios le permitió entrar. Porque todo hijo que toca su presencia tiene que ser probado. Qué gran verdad acaba de declarar este siervo. Que aunque no sabemos su nombre, sabemos que habla palabra de verdad. Lo que este pastor asegura está en la Biblia, donde millones de cristianos ignoran totalmente que la serpiente antigua que está engañando a muchos se metió a muchas iglesias trayendo doctrinas de error que parecen verdad, pero que tan solo es una muy elaborada falsificación del Evangelio. Y si este mensaje te pareció impactante, prepárate a escuchar el mensaje del siguiente pastor. Y así no te quedarán dudas de que debes de cambiar. Mi hermano y mi hermana, cambiar de doctrina si estás en la equivocada. Pero eso depende de ti. Nadie te va a obligar, pues lo único que hacemos en este canal es ponerles a ustedes la más absoluta verdad para que ustedes se vayan por el camino correcto y ganen esta buena batalla. Ahora, una de las grandes verdades que expuso este hermano y que no se pueden ignorar de ninguna manera es que los mismos cristianos se están hiriendo unos a otros de innumerables maneras. Todo porque se olvidaron de la única y verdadera doctrina de Cristo. Y se olvidaron totalmente de practicar esto que nos aconsejó el apóstol Pablo. En primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, nos pidió lo siguiente. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ojo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. De esto se olvidó completamente la iglesia de estos últimos tiempos. Y todo porque Satanás se infiltró en las iglesias para llenarlos de fábulas. Y todas las cosas que va a hablar el siguiente pastor. Escuchemos. El cristiano que no lee la Biblia y que no se educa es fácilmente manipulable cuando le dicen dame uno para que Dios te dé diez. Eso es una porquería. Eso no está en ninguna parte de la Biblia. Eso no existe. Eso no es real. Pero es que el cristiano está tratando de cambiar las prácticas del mundo y escudarlas en una supuesta fe que no existe. O está tratando de cambiar al brujo por el pastor o el profeta. Al brujo le pagan para que le diga el futuro. Y al profeta también le pagan para que le diga lo que el Señor le muestra. ¿Por qué no va a la presencia del Señor y va a la profecía más importante que usted necesita que es la palabra de Él, no la palabra del hombre? En la antigüedad, en el antiguo pacto, los profetas representaban la voz del Señor. Pero en el nuevo pacto, esta es la profecía que usted necesita. ¿A mí de qué me hace crecer que me digan mi nombre? Ah, que la célula suya es 70. Sí, y tenga cuidado con lo que está escuchando. La tienes, la tienes. Tráela, tráela, tráela porque... Wow. Solo voy a poner el 10 y al final voy a poner el eso. Mira, aquí voy a poner el 10. ¿Ya lo tienen? ¿Están viendo? ¿Tú me dices qué hago? Ahí se vio el 10. Y ahora aquí vamos a poner el 390. Alguien tendría que adorar el nombre de Dios. Porque pudiéramos estar cambiando la bendición que nos pertenece por una tal suerte cristiana disfrazada en religiosidad. Si el pastor no me autoriza lo que voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo hago. Pero, ¿quién te dijo eso? Vaya a la intimidad con el Señor. Crezca en la intimidad con la palabra. Busque direccionamiento en la presencia del Señor. Y no dependa de un hombre. Dependa de Cristo. Dependa de la palabra del Señor. Entonces el Señor colocará hombres que van a confirmarle lo que él en el privado ya le dijo a usted. De tal manera que la palabra profética hoy no es más que la confirmación de lo que Dios le habla a usted en el privado. Exacto mis hermanos, este pueblo tiene que ser educado bíblicamente para que ya no se dejen engañar más. Para que no te dejes emocionar por ninguna estrategia, por bonita que parezca. Mientras que tú no leas la Biblia, vas a ser manipulado o manipulada. Porque te basas más en lo que hablan los hombres y en lo que hacen los hombres. Mira la prueba. Y no leas la Cualidad. eledmos апíliones. La Cualidad. La Cualidad. La Cualidad. La Cualidad. La Abaland. La Cualidad. La Cualidad. La Cualidad. La Cualidad. Lastimosamente, eso es lo que le gusta a la gente de hoy, gente que dice llamarse cristiana, pero que no tienen intimidad con el Señor, no leen la Biblia, su oración es casi nula, pues ellos prefirieron las emociones a las que los someten los hombres con música de fondo, palabras fingidas y lisonjeras, que los conquistan para así llevarlos siempre por el camino amplio y espacioso, que llevará a la misma perdición. Hermanos, es que es tanta la necedad de muchos, que aún mostrándoles día tras día, con pruebas contundentes e irrefutables, que la doctrina que están llevando es la incorrecta, siguen aferrándose a esos mandamientos de hombres, cuánto error están practicando los hermanos en Cristo, que al decirles esto para que hagan lo correcto delante del Señor, estos salen ofendidos, diciéndonos que nosotros somos chismosos y criticones de los hermanos. Esta es una dolorosa y penosa realidad, que nosotros como verdaderos cristianos tenemos que enfrentar, no importa cuánto nos vituperen, hagamos toda la obra para el Señor, con el único ánimo de sólo agradarle a Él. Recuerden, mis hermanos, nosotros somos servidores de Cristo, del Cristo de la gloria. Bueno, mis amados hermanos, hasta aquí el video del día de hoy. Por favor, compartan. Recuerden que para Manajordán es demasiado importante que crezcamos todos juntos espiritualmente, y más en estos últimos tiempos que están tan difíciles. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Dios me los bendiga a todos. Chao.